¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga buen día. Durante la semana se festejó un día bastante particular dentro de lo que es el deporte, dentro de lo que es el fútbol. El día del arquero. ¿Y por qué digo que es particular? Es particular en realidad la posición. El arquero es uno de esos jugadores que no le pueden errar. El arquero que le erra posiblemente, o que se equivoca digamos, posiblemente termine en gol del equipo rival. Entonces es una posición bastante particular. Hablamos con uno de los referentes de esta posición de nuestra zona. Él ya no es más arquero, pero sigue ligado con el trabajo del fútbol y sigue ligado también con el arco, porque es entrenador de arqueros en este caso. Me refiero a Javier Berra. Alguien que tiene muchísima experiencia, muchísimos años como jugador y ha representado básicamente al club centenario. Bueno, lo primero que le preguntamos a Javier es ¿qué significa para él el día del arquero? Bueno, el día del arquero para mí es un día muy bueno, en especial porque creo que el día era nuestro y bueno, lo disfruto de tal manera todos los años, porque bueno, estoy identificado totalmente con ser arquero y bueno, y también creo que para el resto de los arqueros debe ser lo mismo. Así que un día que es solamente nuestro y bueno, lo disfrutamos mucho. ¿A qué edad debutaste en el arco, Javier? Jugué de los 17 años hasta los 47, o sea, 30 años. La mayor de casi todos los años en Centenario, a no ser bueno, que jugué en Zipo, en Atlético Neuquén y en Obrero Dique un tiempo, pero toda mi vida en el club acá en ADC y bueno, la verdad que el club que soy hincha y que toda mi vida jugué acá en Centenario. ¿Qué te dejó el fútbol, Javier? Lo que me dejó el fútbol fue muchos amigos y siempre digo que no gané plata, pero bueno, por ahí gané otras cosas como amigos, conocí el país entero representando a la ADC y creo que eso lo valoro mucho también. Y aparte tuve que trabajar siempre y no puedo vivir del fútbol, así que eso es lo que me dejó el fútbol. Agradecemos a Javier por la nota. Bueno, ahora vamos a meternos en lo que es un mundo nuevo que está avanzando y mucho. Tiene que ver con los simuladores. Este paralelismo que tiene el deporte, entre lo que es el deporte real y en este caso el deporte simulado, que ha ganado mucho espacio, sobre todo en esta época de cuarentena. No solamente acá, sino que en distintos países también. Quien picó en punta con esto, recorremos, fue el automovilismo, también está el fútbol. Pero aparte de los deportes de contacto, de los deportes llamados de cancha o, por ejemplo, el tema de los autódromos con el automovilismo, también los deportes de mesa están comenzando a tener lugar dentro de lo que es el tema del simulador y ya hay, por ejemplo, torneros de ajedrez y demás. Vamos a conocer a dos pilotos en este caso. ¿Por qué dos pilotos? ¿Por qué elegimos el automovilismo? Básicamente porque el domingo pasado hubo una carrera de Super GC2000 en el Autódromo de Centenario, virtual, ¿no? Una carrera virtual de la que estamos hablando. Gastón Cabrera, piloto de Catriel, fue uno de los pilotos que estuvo participando y el ganador de la competencia, que ya tiene mucha experiencia con esto de correr en simuladores, como es Maximiliano Lezaeta. Hablamos con ellos, esto nos decía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón Cabrera, soy piloto del TC2000 y del turismo nacional clase 2. Estoy disputando el campeonato de Super TC2000 de eSport, que la verdad me parece muy buena medida, porque nosotros podemos seguir estando en ritmo y seguir perfeccionando las cosas que nos faltan, conociendo los demás circuitos y sobre todo estamos corriendo con un nivel de piloto de primera a nivel nacional, tanto como Canapino, Arduzo, Pernia, etc. Así que la verdad que muy contento para pasar la cuarentena, la mejor forma de pasar la cuarentena es quedarse en la casa y bueno, para no perder el ritmo estamos en el simulador, así que quería mandarle un abrazo grande a toda la gente, que se cuide, que se queden en sus casas y que pasen la cuarentena de la mejor manera. Un saludo grande. Hola, soy Maximiliano Lezaeta, de La Barría, ganador de la segunda fecha del campeonato virtual que organiza el Super TC2000. Compito en el simulador hace más de ocho años ya, y bueno, actualmente me encuentro compitiendo para el Junkos Racing, un equipo de Estados Unidos muy conocido a nivel mundial. Bueno, el dueño es un argentino, Ricardo Junkos. Arrancamos hace poquito con el equipo, me gustaría por ahí conocer el taller que tiene Estados Unidos, sería un sueño, pero bueno, me lo mostró el otro día por una videollamada que hicimos, me quedé impresionado la verdad. Un saludo. Muchas gracias a Gastón y a Maximiliano en este tipo de competencia con los simuladores. Bien, hasta acá llegamos con el espacio de hoy, espero que lo pase muy bien, que tenga una muy buena jornada. Ahora seguimos con estos temas. Gracias Walter, desde la casa nos trae todo el deporte, en este caso veíamos el auge que hay por las carreras virtuales, los simuladores del TC, del Super TC2000 y también de otras competiciones argentinas y del mundo entero.